Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y na' Loca porque yo la que está al interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Pa' mí no es suficiente solo que te de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Que se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Mami no es suficiente solo que te de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En crop top los salomones y los calvin' Yo te aviso baby cuando éste llega a jardín Pa' que bajes ma' desde ayer te quiero ver Vamos a prender un coctel Todas las voces que te saben Yo te las mostré Él le cuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame el nitro La baby viene del hielo Muévese Tire pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mirando Hey yo siento rentu No es normal todo lo que te quiero hacer Que se te vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 A mi no es suficiente solo solo A veces me da 9 o 6 Que trabajes horas extra pre Bei T trabajo pa' el weekend Voy assimin tipic shrimp que me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiras todo el chique Pero no sientes nada cuando te toca Esa cola a mí me aboca El y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más Tengo la salsa como papayón Con el ACAMI pa' ver televisión Con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que se vaya pa' poder detener Yo te hago la seis nueve ¿Cómo te mueves? Te doy un diez A mí no es suficiente Solo te mueves seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que se te vaya pa' poder detener Yo te hago la seis nueve Y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente Solo te mueves seis No es normal todo lo que te quiero hacer No es normal todo lo que te quiero hacer